Hola amigos de Hunter Call of the Wheel Hoy iniciamos la cacería del lobo gris en busca del lobo gris diamante aquí en Taiga Aquí van algunos lobos que están cazando porque van en busca de tal vez algún ciervo o algún alce Vamos a seguirlo, si creo que van detrás de esta alce Si vienen hacia ella es porque la andan persiguiendo Creo que si van muchas hembras de lobo y no se si habrá algún macho Este es el macho, si, cinco media Vamos a batirlo A ver Alcanzo a mover De allá está jodido Miren ya tenemos nuestro primer lobo Vamos a estar cazándolo principalmente de noche Ellos están entre las cinco de la tarde a las ocho de la noche En las cubrillas de los lagos Están bebiendo Y ahí los cazamos Cinco media Pedimos en un pulmón Vamos a estar buscando en diferentes horarios Un poco más temprano Aquí estamos Aquí estamos Ya cayendo la tarde Tenemos algunos machos Hembras Este es un Siete Vamos a abatirlo Bien pegado Pero le dimos en Cráneo No nos da una buena puntuación A ver La mayoría son hembras Tenemos otro macho Si le dimos bien La mayoría como les comentaba son hembras Este primero fue el que le dimos creo que en el frente Tocamos cráneo Por eso nos dan solamente plata Y este El cinco media Si nos dieron también plata Que tocamos pulmones No daba para más Vamos a seguir ahora Vamos a otro lago Vamos a utilizar la mira ocho dieciséis por cincuenta Todavía podemos utilizar esta que está algo temprano Mientras cae la noche Hay varios machos De ocho mitica Creo que hay dos más siete Es muy difícil De resto Las demás son hembras No veo más machos Le salimos por el ocho mitica Bien Vamos por este Esperemos que se gire un poco y le damos Semblos Ahí va Bueno y es Lo batimos el otro 7 muy difícil creo que están vivos todavía juntos los dos ha hecho que quedaban queda uno bien creo que hay otro más a ver vamos a lembrar solamente si ese está todavía ahí ya asegurado ya está son lembrar parecía que solamente habían tres machos no sé tal vez le hayamos dado alguna hembra oro le dimos al primero el segundo 7 es muy difícil aquí está el 8 mítica me dio plata porque le hicimos tres disparos ese macho en una cacería anterior ya le había disparado por eso tenía varios disparos guardados vamos a ir acá de otro sector del mismo lago a ver aquí este es tenemos otros machos son muy buenos con la puntuación con la puntuación 8 mítica hay que batir todos los machos que encontremos y podamos hasta llegar al 9 legendario que es el diamante vamos a empezar nuevamente por el 8 y a ver bien le dimos fue como mal disparo a ver no ha caído el otro macho está huyendo ya no aseguramos el 8 mítica y creo que también se fue si no está por ahí deben ir por ahí ahorita lo buscamos ahí está ha habido hacer un mal disparo porque no no murió tan cerca si claro plata lo tocamos carne hoy ha sido mejor verlo asegurado con otro buen disparo de los pulmones vamos ahora para otro lago ahora están bebiendo 7 muy difícil 7 un 6 difícil los únicos machos que hay aquí en esta manada vamos por ellos está mejor ubicado está mejor ubicado a ver ya va a caer ya va a caer figurémoslo duros para morir estos lobos listo ya los tenemos primer macho 7 muy difícil un oro camas pulmón otro macho también ahora es difícil un oro veo dónde estarán deben estar cerca aquí vamos el otro aquí está una hembra por error le dimos a esta hembra quería matar hembras a veces se atraviesan y alcanzamos a dar otro grupo acá en el lago principal vamos ahora con este otro rifle con el 243 ahí la mayoría son hembras creo que ha caído no se ve por ahí hembras no y ya lo tenemos plata buen disparo 5 media se vinieron los lobos son bastante agresivos en manada nos van a atacar creo que este es el macho principal de esta manada otro disparo más a ver listo no se las demás que estaba observando eran hembras hay otro macho parece vamos a disparar a las hembras solo machos muy 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 agresivos ya se van no no quiero matar las hembras solo machos a veces me ha dado más resultado para encontrar más fácil los diamantes no sé a mí me funciona acá acá está 7 muy difícil plata no tocamos órganos vitales acá tenemos otro no ha salido bastante 7 muy difícil vamos con el 2 43 buen disparo otro faltaría otro para asegurarlo no sé creo que a ver si ya cayó si por ahí disparo oro damos un pulmón los dos pulmones bastante bueno un oro más llevamos buena racha de cacería de los los invito a suscribirse a mi canal que me dejen un buen like si les gusta el video varios machos aquí los 7 tenemos el diamante este es 9 legendario lo encontramos por fin amigos que alegría ojalá podamos abatirlo por lo general estos son diamantes no son troll como el alce o otras especies lo encontramos que alegría ahora asegurar darle órgano vital ahí está ya están agresivos bueno mejor porque van a quedar de frente y así puedo darle más fácil vamos con el 243 creo que vamos a usar ya lo tengo bien marcado cuál es eso a ver ya lo tenemos amigos viene directo malo malo mal disparo el primero o el bueno a ver a correr por todo lado para que no nos muerdan ya ya murió qué alegría ya lo tenemos amigos ya lo tenemos en algún lado pero ya lo tenemos bueno vemos que ya si ya se fueron excelente excelente el segundo disparo donde fue por aquí creo que fue malo a ver si sangrado bajo primero es el bueno amigos vamos a ver que bonito lobo diamante valió la pena todo el esfuerzo de buscarlos la mayoría de noche sufrimos ataques mayoría son agresivos que bonito primer disparo fue lo bueno directo al pulmón por eso lo aseguramos que hermoso lobo el segundo disparo fue que fue menos efectivo le dimos al fémur con el primero fue que lo aseguramos hermoso lobo bien amigos creo que por ahí dejamos la cacería de hoy vamos a ir al pabellón para ver nuestro lobo aquí tenemos algunos diamantes búfalo patos ciervo ciervo rojo genial cuando lo casé este aligator verde oliva puro gallo aquí están otros puro gallos patos y estos son los alces todos diamantes qué belleza este es uno este es otro otro más les voy a mostrar mi récord de enalte que es este y esa cantidad de puntas hermoso una puntuación de 300.4 es el más grande que he cazado muy muy hermoso este alce y vamos acá tenemos otro pavo diamante y aquí está nuestro lobo lobo gris y acabamos de abatir qué belleza aconsejo tratar de cazar siempre de los machos así más rápido lo pueden encontrar a mí me funcionó aunque por error a veces cazamos hembras esta belleza de alce muy bien amigos los invito a suscribirse a mi canal si les gusta mi contenido un buen like éxito y bendiciones y bendiciones y 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